Y todo mundo al coro 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 Vengo para abajo, háganme la escalera, para mi cambio de razón Vengo para abajo, mi vecina muy despipa, ayúdame en lo que quiera Por eso que más pesado en mi mente es tu escalera Yo no es la B primera, tú bien me cuesta trabajo Ella que es muy comedida, me la tiene desde abajo Háganme la escalera, para mi cambio de razón Vengo para abajo, háganme la escalera Háganme la escalera, para mi cambio de razón Mira que es una marea, mira que es una marea Vengo para abajo, me cuesta mucho tiempo De evitarle problemas, ya la brocha no me sirve Y me quema la escalera Me comode muy comedida, para mi cambio de trabajo Vengo para mi cambio de razón Yo voy arriba, tú bien me la tiene desde abajo Háganme la escalera, para mi cambio de razón Mira que es una marea, mira que es una marea Vengo para abajo, háganme la escalera Pátima hacia el ronzo Mira que es una marea, mira que es una marea Vengo para abajo Eso, sigue, sigue compadre Para bailar, eso Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Saltando Patita es una cinta de cuerpo singular Que sale los domingos, estándar por la caetona Pero tiene un defecto, por eso anda solita Ya nadie se la acerca por de moro a su arañita La cora que se agarra, mira que se pica, la arañita de Martita ¿Qué pasa con Martita? Quien no sale a pasear Se la lleva cerrada, hacele llorar y llorar Pero ella se conforma, y a veces ella se grita La cora que se agarra, mira que se pica, la arañita de Martita ¡Saltando! 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 ¡Muchas gracias! Bueno, un placer estar junto a todos ustedes Estamos agradecidos de estar junto a todos ustedes Estamos contentísimos en todo caso Aquí, en este lindo locán San Luigi, compadre ¡Eso! ¡Dale! El Caminante, compadre, que recuerdo Pobre Caminante, que cansado va Pobre Caminante, hay que triste estar Pobre Caminante, que cansado va Pobre Caminante, hay que triste estar Pobre Caminante, que cansado va Pobre Caminante, que cansado va Pobre Caminante, que cansado va Pobre Caminante, hay que triste estar Pobre Caminante, que cansado va 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 Pobre Caminante, hay que triste estar Pobre Caminante, que cansado va 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 La noche se la pasaba, siempre lamento con su dolor La bruja loca que mía, la bruja loca lloraba La bruja loca que mía, la bruja loca lloraba El oto merece fiesta, y canto, van los pescadores Cantan los tomadores, pescadores que hablan de amor Desde la orilla un grito, llega como la chimera Que se muere entre la arena, y solo te da dolor La bruja loca que mía, la bruja loca lloraba La bruja loca que mía, la bruja loca lloraba La, 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 la Esta dulce serenata, bajo tu balcón La, 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 la Esta dulce serenata, bajo tu balcón Hoy yo te vengo a cantar, esta dulce serenata Morena no está sin grata, llanto, van los pescadores Se cantó con emoción, con emoción, con música grata Morena no está sin grata, llanto, van los pescadores La, 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 la La, 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 la Esta dulce serenata, bajo tu balcón La, 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 la Esta dulce serenata, bajo tu balcón No te escondí corazón, con esta música grata Morena no está sin grata, llanto, van los pescadores Se cantó con emoción, con la música grata Morena no está sin grata, llanto, van los pescadores La, 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 la La, 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 la Esta dulce serenata, bajo tu balcón La, 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 esta dulce serenata bajo tu balcón La, 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 esta dulce serenata bajo tu balcón ¡Arriba las palmas! ¡Júnenle calor! Arriba las palmas, que estiran las palmas Arriba las palmas, que estiran las palmas Vamos, vamos chiquillos Eso Vamos compadre Eso, que recuerdo Ole Ole Arriba, arriba, arriba De partirte y deschoré una lágrima intentó Por qué se llevó mi gran ilusión, la mujer que tanto quiero Ella me juró al decirme adiós que jamás me olvidaría Siento un gran dolor porque sin su amor se acaba la vida mía ¡Ay qué dolor! ¡Salejantre! ¡Llevándose mi amor y mi vida también! ¡Salejantre! ¡Olé! ¡Saltando! 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 ¡Piquitiquitico! Vi partir el tren y te lloré una lágrima en silencio Porque se llevó mi gran ilusión la mujer que tanto quiero Ella me juró al decirme adiós que jamás me olvidaría Siento un gran dolor porque sin su amor se acaba la vida mía ¡Ay qué dolor! ¡Salejantre! ¡Llevándose mi amor y mi vida también! ¡Ay qué dolor! ¡Salejantre! ¡Llevándose mi amor y mi vida también! ¡Ay qué dolor! ¡Salejantre! ¡Llevándose mi amor y mi vida también! ¡Ay qué dolor! ¡Salejantre! ¡Llevándose mi amor y mi vida también! ¡Ay qué dolor! ¡Salejantre! ¡Llevándose mi amor y mi vida también! ¡Ay qué dolor! ¡Salejantre! ¡Llevándose mi amor y mi vida también! ¡Eso compadre! ¡Vamos compadre! ¡Y dónde están las solteras! ¡Y dónde están los solteros! ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están los solteros? El grito de las solteras, el grito de los solteros El grito de las solteras, el grito de los solteros ¡Vamos amigos! ¡Todos bailando! Carmen, me sentió la cadenita, bonitito de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, pero esto no puedo olvidarte Y aquí te llevo adentro, voy dentro de mi pecho, Carmen Aquí ya Nazareno, aquí ya Nazareno ¡Vamos amigos! ¡Bainando! ¡Mil horas para seguir bailando! ¡Voy a estar Luigi, compadre! ¡Para bailar! ¡Hala! ¡Con Junior Palacios! ¡Esta! ¡Mil horas para seguir bailando! ¡Mil bunu! ¡Y ahora no te tengo que Science! ¡Mil ya dos horas! ¡Mi gola! ¡Con tu perro! Y cuando llegas a mi vientre me quites loco Estás mojado, ya no te quiero Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado por esta piedra Yo me pregunto para qué sirve en la tierra Si tengo un corte en el pantalón Tú estás a fina como una nieve a mi alrededor Tú estás tan blanca y ya no sé qué hacer La tormenta que te cae con la lluvia doctora Mi lola, con perro Y cuando llegas a mi vientre me quites loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Arriba la palma! ¡Vamos con las palmas! ¡Arriba la palita! ¡Vamos con las palmas! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Tabaco! 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 ¡Tabacurrón! Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron Porque mate, mate, que mate, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el que siente Está violento, es diferente Tabaco y ron, tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron Arriba la palma, vamos con la palma hacia arriba, la palmita, vamos, vamos Se va a comprar de tu luz y no se sabe a nadie Y no se sabe a nadie, y no se sabe a nadie Que todos ya llevamos una cruz ¡Anda! ¡Anda! Palma hacia arriba, arriba la palma, vamos con la palma hacia arriba, la palma Saltando, 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 saltando Para todos los bufos aquí, San Luis Qué lindo tu bufú, bonito tu bufú, tres bonitos sabencitos Qué lindo tu bufú, cuando te pones más calor, quítase que a por detrás Te me suelta el corazón, y te quiero más y más No me canto de mirar, pero quisiera tocar Al mano sea maldita, no quiero una tocaíta Qué lindo tu bufú, bonito tu bufú, tres bonitos y tu sabecito Todo el mundo, arriba las palmas Saltando, las palmas, saltando, las palmas, saltando, las palmas Arriba, arriba, arriba Arriba Qué lindo tu bufú, bonito tu bufú, tres bonitos y tu sabecito Qué lindo tu bufú, cuando te pones más calor, quítase el campo de trapo Te me suelta el corazón, y te quiero más y más No me canto de mirar, pero quisiera tocar Al mano sea maldita, no quiero una tocaíta Qué lindo tu bufú, bonito tu bufú, tres bonitos y tu sabecito Todo el mundo, arriba las palmas Vamos O me deja a Yolito y su combo Vamos amigos, sin parar Karen que siga, o Karen que pare Karen que siga, o Karen que pare Seguimos, o paramos Entonces seguimos por compadre Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana Pero qué buena hermana, que tienes puñado Te traigo un tabaco Una botella de ron En honor a tu hermana Te hago la invitación Tomémonos un trago, puñado por favor Preséntame a tu hermana, para darle el corazón Y así, y así Dolita, yo te voy a llevar Despídete prontito, del viejo y de mamá Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana Pero qué buena hermana, que tienes puñado Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana Pero qué buena hermana, que tienes puñado ¡Arriba las palmas! Ya vendí en todo mi pueblo Desde mudo pa' Macoto Me preguntan dónde queda Yo le digo que en el Congo Recorrido en todos lugares Por lo ya y por lo hondo Pero nadie da razón ¿Dónde te queda Macoto? Macoto, Macoto Macoto, yo me voy para Macoto Macoto, Macoto Macoto, yo me voy para Macoto Encontraron a Don Goyo Muertes con mis arroyos Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Pero para los torpedos Pues antes me dijeron Y ahora están preguntando ¿Quién fue en qué lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Ya preguntan y preguntan ¿Quién fue en el arroyo? Este montón no lo cargo yo 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 Arriba las palmas Bacos arriba, arriba las palmitas Vamos, vamos Y sigue la fiesta aquí en Fuentes San Luis y compadre con la Junior Palacio Fuiste al baile Bailaste Comiste Tomaste Fuiste al baile Bailaste Comiste Chupaste Si no hubiera ido Si no hubiera ido Si no hubiera ido Si no hubiera ido Ay, no tomo No bailo No tomo No, no, no No tomo No tomo No bailo Arriba las palmas Arriba las palmas Sigue la fiesta compadre Fuiste al baile Bailaste Comiste Tomaste Fuiste al baile Bailaste Comiste Tomaste A que quita el baile 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 Si no hubiera ido Si no hubiera ido Si no hubiera ido Si no hubiera ido Ay, no tomo No bailo No tomo No tomo No tomo No tomo No bailo Arriba las palmas Arriba las palmas Esa O ven a caerito Para seguir bailando Fuentes San Luis y compadre Para bailar Remeo Esa Esa cumbias que canto, esta es la más preferida, de todas las cumbias que canto, esta es la más preferida, por cumbia la canté, para dejarte dormida, por cumbia la canté, para dejarte dormida, mientras dormías cantaba, cumbia para adormecerte, mientras dormías cantaba, cumbia para adormecerte, tu pelo negro acariciaba, siempre al acerto dormir, tu pelo negro acariciaba, siempre al acerto dormir, ahora acaricio las aguas, que me separan de ti, ahora acaricio las aguas, que me separan de ti, mientras dormías cantaba, cumbia para adormecerte, mientras dormías cantaba, cumbia para adormecerte. Yo no quería ir al cerrito, mejor a la linda loma, pero cumbia era el vasito, de mi viajera paloma, yo no quería ir al cerrito, mejor a la linda loma, quiero cumbia era el vasito, de mi viajera paloma, al baile de las bandejas, al ritmo de mi tambor, mi morena cumbia cumbia pera, balancea su dulzón, mi morena cumbia pera, balancea su dulzón. Cumbia, 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 indes mi cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 indes mi cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 indes mi cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 indes mi cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 indes mi cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 indes mi cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 terni cumbia, vainada cumbia Cumbia, 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 terni cumbia, vainada cumbia Buen día mamá, buen día Como, como amaneció Las aves se están cantando El sol ya salió Buen día mamá, buen día Como, como amaneció Las aves se están cantando El sol ya salió En el campo todo Tiene su color Hay olor a flores Porque ha salido el sol Qué bonito todo cuanto Tocuna el amor Buen día señora madre Ha salido el sol Buen día señora madre Ha salido el sol ¡Esta! ¡Véale! ¡Qué recuerdo compadre! ¡Buen día mamá! Buen día mamá, buen día Como, como amaneció Las aves se están cantando El sol ya salió Buen día mamá, buen día Como, como amaneció Las aves se están cantando El sol ya salió El sol ya salió Lentamente el río El sol ya salió Buen día mamá, buen día Buen día mamá, buen día Como, como amaneció Las aves se están cantando El sol ya salió Arriba las palmas Arriba las palmas Que sigan las palmas Arriba las palmas Que sigan las palmas Saltar en un pie Saltar en un pie Con el otro pie Con el otro pie Hacen una ronda Hacen una ronda Miren esta ronda Miren esta ronda Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita De Portugal Con el taxi Con el trato Con estas señoritas Me caso yo Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita De Portugal Con el taxi Con el trato Con esta señorita Me caso yo Vamos compadre Vamos compadre Sigue, 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 sigue Sube compadre Que se murió Diste No me digas Y cuándo lo van a enterar Ya se lo voy a contar compadre Juntos se murió Ahora Juntos, ahora Juntos, ahora Vamos, vamos Arriba las palmas Fíjale Que se murió Diste En la capital Y la mujer Le preguntan Cuando lo van a enterar Que se murió Diste En la capital Y la mujer Le preguntan Cuando lo van a enterar Aquí te lo cierran Aquí te lo cierran Mañana Aquí te lo cierran Aquí te lo van a enterar Aquí te lo cierran Aquí te lo cierran Mañana Aquí te lo cierran Aquí te lo van a enterar Saltando 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 Y luego sale El infierno Deciste Hola Junior Para que Para que Bailando Compadre Vamos, vamos, vamos ¡Ata! ¡Ale! Juntos, juntos 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 Oye, helado, que llegaron hartas días al encierro Es que a ti te lo van a enterrar Pobrecito, justo se murió así de ahora, compadre ¡Arriba las palmas, arriba las palmas! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! Es que murió dice, pobrecita, dice, dice la mujer, que bueno era a ti Es que murió dice, pobrecita, dice, dice la mujer, que bueno era a ti Aquí te lo enterran, aquí te lo enterran mañana Aquí te lo enterran, aquí te lo van a enterrar Aquí te lo enterran, aquí te lo enterran mañana Aquí te lo enterran hoy Y aquí te lo vamos a enterrar ¡A todos, a todos, a todos! ¡Buenos amigos! Ya volvemos, ya volvemos nuevamente junto al toque ¡A todos ustedes aquí! ¡Cuántas noticias! ¡Cuántas noticias! ¡Cuántas noticias! ¡Cuántas noticias!